Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Si dispone personal policial que desaloque la sala. Señoras de pie, por favor, silencio en la sala. Silencio. ¡Gracias!